¿Cómo hacer cordiales navideños con MyCookTouch? Hoy, aquí en Dos Rombos, vemos cómo hacer cordiales navideños, un postre típico de la zona de Murcia y Cartagena y que se hace a base de almendra y cabello de ángel y esta vez lo haremos usando el robot de cocina MyCookTouch. Y bien, esta receta ya la tienes disponible en la comunidad MyCook, así que puedes acceder a ella desde la aplicación, la web o desde el mismo buscador que tiene el robot y buscarla para ponértela como favorita. La encontrarás con el nombre de cordiales navideños de almendra. Antes de seguir, te cuento que si estabas pensando en comprar o regalar un robot de cocina, ahora puedes aprovechar para comprarte el MyCookTouch, a un precio buenísimo usando mi cupón de descuento. Te dejo debajo de este vídeo, en la cajita de información, el precio de esta oferta y el enlace directo para ir a comprarlo en la web oficial de MyCook, así que no dejes perder la oportunidad. Los ingredientes que usaremos serán los siguientes, medio kilo de almendra cruda y sin piel, si es del tipo marcona, mejor. 250 gramos de azúcar, 3 huevos, 125 gramos de cabello de ángel, la ralladura de un limón, una cucharada de canela y una pizca de sal. Y comenzaremos moliendo la almendra. Tenemos que dejarla bastante fina, como si fuera casi casi una harina. Por lo tanto, pondremos toda la almendra cruda dentro de la jarra de la MyCook. Cerramos con su tapadera y la vamos a programar durante 20 segundos a velocidad 10. Esperamos un poquito y ya casi lo tenemos. Comprobaremos cómo nos ha quedado. Tal y como se puede ver en el vídeo, está la almendra perfectamente molida. Continuaremos poniendo todo el azúcar dentro de la jarra. También los 3 huevos. Todo para dentro. Pondremos una pizca de sal. La canela molida. Y la ralladura de la piel de un limón. Por último, pondremos el cabello de ángel. El cabello de ángel lo venden ya hecho en lata. Cerramos con su tapadera. Y programamos 2 minutos con la función de amasar. Esta función es perfecta para este tipo de preparaciones, ya que nos va a dejar una masa perfectamente ligada. Y una vez que termine, nos quedará una masa con este aspecto. Te aviso que es una masa bastante pegajosa. Por lo tanto, aquí el truco es tener preparado un bol con agua limpia para ir mojándonos las manos al tiempo que vamos a darle forma a los cordiales, tal y como vemos aquí en el vídeo. Hacemos una especie de pelotita, pero acabando con forma de punta, por la parte superior. La forma original de colocar estos dulces es sobre obleas. Pero como no tengo, voy a hacerlo directamente poniéndolo en el papel de horno, quedando de esta forma. También podrías usar unas tulipas de papel. Hornearemos con el horno precalentado a 180 grados durante 13 o 15 minutos, con calor por arriba y por abajo y con el grill puesto, quedando pasado este tiempo de esta forma. El tiempo que te digo es aproximado, ya que cada horno es un mundo. Cuando los tengas, déjalos enfriar antes de degustar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon. En Instagram como Dos Rombos en la Cocina. Y descubre el blog MicocinaSaludable.com ¡Suscríbete al canal!